La sexualidad femenina, un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Ya estamos aquí, de nuevo en la sexualidad femenina, el programa de radio con las psicoanalistas de Grupo Cero, Clemón Lunís y Elena Trujillo. Volvemos a estos micrófonos y volvemos a poner sobre la mesa esa mesa virtual que nos convoca aquí para conversar y volvemos a plantear que el psicoanálisis es el instrumento para la transformación de la ideología, para la transformación de la energía psíquica y que es el único instrumento que nos va a permitir conocer nuestros procesos psíquicos inconscientes. Entonces, cualquier otro desvío, cualquier otro camino le servirá para llegar a otros lugares, pero no a aquellos a los que les puede llevar su propio psicoanálisis. Estábamos celebrando en estos días el Día de la Mujer Trabajadora y nos encontramos en la Biblioteca Ángel González de Madrid con el gran poeta y psicoanalista Miguel Óscar Menasa para dictar una conferencia, una disertación sobre la mujer y el deseo a la que estuvieron convocados los madrileños y también a través de los seguidores de Facebook a personas de todo el mundo. Como ustedes bien saben, Miguel Óscar Menasa es el director de Grupo Cero, ese movimiento científico y cultural al que pertenecemos Clemón Lunís y Elena Trujillo. Somos psicoanalistas, somos además poetas que nos hemos formado en esta escuela y Miguel Óscar Menasa es ese poeta, ese científico, ese maestro, ese artista que inició esta propuesta de poesía y psicoanálisis y que además lleva toda su vida estudiando el tema de la mujer, ya que la posición femenina, la sexualidad femenina y la capacidad y la energía de lo femenino la considera fundamental para el arte y el psicoanálisis es la ciencia que le va a abrir la puerta a la mujer para que hable, para que pueda realizar esa transformación. Pero Miguel Óscar Menasa, la propuesta que le hace a la mujer no solo es que se tumbe en el diván y se psicoanalice, sino que escriba. En ese encuentro con los usuarios de la biblioteca y aquellas personas interesadas en el psicoanálisis, también compañeros psicoanalistas de Grupo Cero, compartimos ese tiempo con esa interesante exposición del doctor Menasa, donde viene a plantear por un lado esa circunstancia de la fundamental denuncia de aquellos elementos sociales, políticos, económicos que imposibilitan, que frenan, que obstaculizan el desarrollo de la mujer, el desarrollo de la salud, el desarrollo de la cultura, ya que un científico y un poeta debe denunciar todo aquello que impida la universalidad del derecho a la salud, el derecho a la educación y el derecho a la cultura. La cultura no es algo que solo tenga que ser asistir a un museo y ver lo que otros pintan, ir a un concierto y escuchar lo que otros cantan, sino que la propuesta es que en cada uno de nosotros está esa posibilidad de producir arte, de escribir, de pintar, de hacer cine. Entonces hay que universalizar en cada uno de nosotros el trabajo de la creación, que es un derecho y además es la única manera en la cual vamos a dejar por sentado después de nuestra muerte para las generaciones futuras como hemos vivido nuestro tiempo. Y el doctor Menasa nos recordaba esa obligación fundamental para los que se forman en la escuela Grupo Cero de escribir, de psicoanalizarse, evidentemente, pero de escribir, de dejar sentado cómo nos ha sido transmitido el psicoanálisis y cómo estamos viviendo, cómo estamos siendo sometidos en esta época para que pueda haber en las generaciones futuras quienes lean y sepan cómo hemos vivido. La única manera de transformación es la creación, la poesía, como instrumento de conocimiento que posibilita producir nuevos mundos que todavía no podemos vivir, pero que en el futuro serán posibles de ser vividos porque han sido escritos. Y esta es una propuesta para la mujer que no puede permanecer siempre en esa reivindicación que ya fue una puerta de salida de situaciones injustas a las que ha sido sometida a lo largo de la historia las mujeres y que muchas han muerto o han sido torturadas por defender los derechos, por defender su derecho a hablar, a escribir, a crear, a votar, a participar en lo social, a tener vida privada, que parece cosas obvias, pero recordaba el doctor que hasta el concilio de Trento en el año 1900 la mujer, gracias al cristianismo, tuvo alma. Antes de esa época la mujer no tenía ni siquiera alma, no tenía posibilidad de dirigirse a Dios. Y esto no porque seamos religiosos, sino para mostrar que en el ser humano todo es una producción, que no venimos con las leyes ya debajo del brazo cuando nacemos, que no venimos hombres o mujeres, que eso es una producción y que como se viva el hecho de ser hombre o ser mujer, de ser trabajador, va a depender de lo que los estados también nos permitan. Por eso tenemos que luchar, tenemos que escribir, tenemos que crear, tenemos que permitirnos producir esos nuevos espacios, más que espacios, que son tiempos donde el hombre pueda tener alguna libertad, pueda estar sometido a otras cadenas de significantes que no sean a las que estamos sometidos por la burguesía y el sistema capitalista. Y en este sentido podríamos hablar de mujer y poder, ya que hablaba el doctor de mujer y deseo, también el desarrollo del deseo puede ser el desarrollo de una función de poder, de liderazgo, que bueno, que sabemos que existe el llamado techo de cristal, que dificulta a través de injustas legislaciones, injustos comportamientos de las empresas y los empresarios, que dificultan el acceso de mujeres altamente cualificadas y válidas a esos puestos donde se ejerce el poder, donde se toman las decisiones, donde se cobran los grandes sueldos, y evidentemente el doctor recordaba, tal vez, tal vez, puede ser que el fundamento no es que sea la poca valía de esas mujeres a optar a esos grandes puestos, sino el temor de los hombres a competir con mujeres que sabemos que en muchos casos hacen las cosas mejor que ellos. No ha de ser una reivindicación, no ha de ser una lucha de igualdad, sino ha de ser una lucha de la diferencia, ha de ser una lucha contra nosotras mismas también, porque somos nosotras las que perpetuamos la moral que nos sigue sometiendo al hombre, somos las otras las que a veces tomamos decisiones que nos detienen en ese crecimiento, en nuestro proyecto personal, y nos detenemos por la maternidad, nos detenemos por el amor, al fin y al cabo por un poco de sexo. La propuesta de Mujer y Poder es seguir pudiendo, seguir hablando y trabajando para que las mujeres del siglo XXI y los siguientes puedan producir sus propias vidas aquí tan simple como esto. No es tan fácil vivir una vida propia, tomar las decisiones y también las equivocaciones. Sabemos que el reto no es fácil porque tampoco es fácil para los hombres construir su propia vida, su trabajo, su libertad, su espacio, es más, casi decimos que la libertad no existe. La libertad era antes de toda cultura pero las sociedades actuales te quitan la poco de libertad que uno tenía. Entonces, como humanos tenemos que trabajar para hacernos humanos, para ir venciendo las trabas que nos dificultan nuestro progreso y nuestra relación con los demás. Al fin y al cabo nos dificultan amar a los otros pero también tenemos que aprender a defendernos de aquellos ataques que nos ejercen los envidiosos, aquellos que nos quieren que crezcamos, aquellos que nos quieren seguir manteniendo en ideas anteriores para empequeñecernos o eliminarnos. Entonces, no vamos a ser estúpidos o estúpidas de creer que alguien va a venir a liberarnos y a salvarnos sino que tenemos que tener una fortaleza que nos permita seguir adelante en eso que es nuestro proyecto que es tener cada una por su propia vida. Las diferencias entre hombres y mujeres tampoco podemos reconocerlas como tal porque partimos de caminos paralelos y al mismo tiempo tan diferentes que determinan que todavía no llegamos a conocer y a valorar lo femenino. Aún seguimos necesitando comparar a la mujer con el hombre y limitarla en esta comparación porque a ella se les atribuye tanto y se desconoce tanto que la moral trabaja incesantemente para recluirlas en la familia en valores que no tienen en cuenta las diferencias individuales ni además las características de los deseos humanos porque nada de lo que la moral nos impone tiene en cuenta la variabilidad y las características de nuestras tendencias humanas que mucho distan de esa fidelidad de esa simpleza que se nos propone para la vida cotidiana ¿Qué ocurre como consecuencia de esta incomprensión a las diferencias? ¿De este anquilosamiento moral que actúa en nosotros y nosotras de forma inconsciente? Bueno pues que se siguen manteniendo obstáculos que nos dificultan o impiden nuestro desarrollo personal laboral o económico y si bien es cierto que podemos nombrar excelentes científicas escritoras profesoras doctoras músicas que ya forman parte de la historia aunque no siempre han ocupado un lugar visible por cuestiones que ya todos conocemos y además que seguiremos ahondando todavía hay mucho camino por delante pero tenemos que saber que hay más obstáculos que facilitadores para que nos podamos desarrollar en la sociedad que es todavía más fácil perder derechos que ganarlos tristemente y que además somos testigos en estos últimos años de leyes que nos había costado mucho trabajo a nosotras a las generaciones anteriores a las representantes que luchan en su día a día para los logros legislativos y los logros de la convivencia costó años conseguir y esos derechos pues se han perdido fruto de políticas que no valoran el progreso femenino todo lo contrario nos quieren seguir recluyendo en la familia y sirva este espacio de hoy por ejemplo para reivindicar el poder del deseo femenino el poder y la capacidad del trabajo para transformar la realidad y la necesidad del psicoanálisis como ese instrumento que nos vaya a ayudar a producir esos cambios en nosotras mismas y en la sociedad que requiere de la energía y el deseo de la mujer entonces tenemos que aprender a ser críticas con el estado con lo social y no con nuestras madres con nuestra infancia o con nuestra comparación constante hacia los hombres debemos empezar a mirar lo femenino para conocer qué es aquello que nos define qué es aquello que nosotras tiene en cuenta las diferencias para poder mostrar caminos diferentes y tenemos tenemos una una consulta de uno de nuestros seguidores de los encuentros de la sexualidad femenina aquí con ustedes que es Karen Méndez que tiene varias preguntas y dice que recientemente ha comenzado su formación o instrucción en el mundo del psicoanálisis le deseamos suerte estamos a su disposición desde la escuela grupo cero para para recordarles de la importancia del ejercicio de esta profesión de la importancia de la formación continua del psicoanalista y de la importancia del psicoanálisis del psicoanalista y pregunta Karen son únicamente las personas las que nos generan los deseos y de ser así ¿por qué? bueno uno desea deseos Karen y las personas somos los sujetos deseantes pero no todo el mundo desea de la misma manera es decir hay personas que se reprimen más en la expresión de sus deseos y en la satisfacción de sus deseos es decir hay personas que nos van a generar más deseos porque son sujetos deseantes porque a la hora de expresar su energía psíquica la dejan compartir con los otros eso va a generar una mayor atracción hacia esas personas que aquellas otras que se muestran más inhibidas o reprimidas en sus deseos porque lo tienen más puesto en objetos infantiles por tanto tomando tu pregunta Karen las personas son las que no generan los deseos pero es un proceso inconsciente y cuanto menos represión de los deseos y más sociales sean nuestros deseos más atracción generamos en los demás les recordamos nuestro buzón de correo electrónico lasexualidadfemeninaradio arroba gmail.com al que nos pueden escribir como Karen y también el teléfono de la psicoanalista de Grupo Cero que están aquí con ustedes Clemos Lunis y Elena Trujillo que pueden llamar desde cualquier lugar del mundo ya que atendemos también por teléfono y por Skype que es el 9155 96436 continuamos la próxima La sexualidad femenina un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación La vida se compone de innumerables pasos que a veces no sabemos a dónde dirigir psicoanalizarse es abrir un espacio en tu vida para vivir mejor los años futuros ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!